Enero, 23. Pasemos a los ricos, que numerosas son las ocasiones en que son semejantes a los pobres. En viaje tienen que reducir su equipaje, y cuando se ven obligados a caminar deprisa, tienen que despedir su numerosa comitiva. ¿Los que están en el ejército, que parte de sus bienes llevan consigo? Seneca, se osoraciona su madre H. Elvia. Al ser uno de los hombres más ricos de Roma sabía, de primera mano, que el dinero apenas cambia la vida. No resuelve los problemas como las personas que no lo tienen creen que lo hace. De hecho, ninguna posesión material lo hará. Las cosas externas no pueden solucionar problemas internos. Muy a menudo, esto se nos olvida y nos causa mucha confusión y dolor. Como Hemingway escribiría después sobre Fitzgerald, él creía que, los ricos, eran una clase social particularmente glamurosa. Por eso, cuando descubrió lo contrario, sufrió la misma decepción que con todas aquellas cosas que lo decepcionaban. Lo mismo ocurre en nuestro caso. Como Hemingway Como Hemingway ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.